Última hora. Estados Unidos. Caso Bob Menéndez. Los lingotes de oro confiscados en la casa del senador pertenecen al empresario de la trama de corrupción egipcia. Según una investigación de NBC New York, el número de serie coincide con las pertenencias que fueron robadas al magnate de la inmobiliaria Fred Dives. Los lingotes de oro que la justicia federal encontró en el domicilio del senador demócrata Bob Menéndez pertenecerían al empresario acusado de sobornarle en la trama de corrupción egipcia. De acuerdo con NBC New York, al menos cuatro de esos lingotes tienen números de serie que los relacionan con Fred Dives. Patriotas. El senador Bob Menéndez, que presidía la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, fue acusado este septiembre con cargos federales de hacer parte de un esquema de corrupción que favorecía a varias empresas en contratos y relaciones especiales con el gobierno egipcio de Abdel Fata al-Sisi. En esta trama, la mujer de Menéndez ocuparía un papel especial por sus conexiones con Egipto. El círculo lo completan un número de empresarios estadounidenses, entre los que destaca el magnate de la inmobiliaria Fred Dives. De acuerdo con la acusación en los tribunales, los lingotes de oro que se encontraron en el domicilio de Menéndez en Nueva Jersey fueron usados como pagos por sus servicios a la trama de corrupción. Este lunes, NBC New York aseguró, a través de su investigación, que al menos cuatro de esos lingotes tienen números de serie que los hacen propiedad del empresario vinculado a la trama, Fred Dives. NBC también sostiene que esos mismos cuatro lingotes fueron sustraídos a Dives de forma violenta tras un robo en noviembre de 2013. Entonces, cuatro hombres armados golpearon y atracaron a Dives a punta de pistola en su apartamento de Edgewater, Nueva Jersey, robándole 22 lingotes de oro, joyas y dinero en efectivo. Cuando Fred Dives registró su denuncia por el robo en 2013, aseguró a las autoridades que los lingotes robados estaban marcados con un número de serie que los hacía únicos e identificables. NBC tuvo acceso a la transcripción de la conversación entre Dives y los agentes de policía para asegurar esto. En el dossier que el Departamento de Justicia publicó tras la imputación de Menéndez en septiembre, figuraron varias fotografías que muestran los lingotes encontrados en casa del senador. De acuerdo con NBC, los números de serie que figuran en el dossier del DOJ y aquellos que se dieron con la denuncia de Dives en 2013 son los mismos. Y tú dime qué opinas. ¿Será que Menéndez merece ser destituido como lo dijo su colega denócrata John Fetterman? Las acciones de Menéndez, en mi opinión, lo hacen inadecuadas para representar los intereses de Nueva Jersey. Por tanto, su eliminación es imprescindible. También vale la pena considerar el malestar que surge por la ausencia de una sentencia adecuada para Menéndez. Si bien sigue acusado sin condena, es evidente que tiene derecho a su día en el tribunal. Sin embargo, es importante señalar que no tiene derecho a participar en votaciones ni procesos de toma de decisiones cruciales. Esta no es una cuestión de derechos, sino más bien una decisión que debemos tomar en el mejor interés del Senado y del Público. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.